Acabo de grabar el final del vlog anterior porque decidí dividir este fin de semana en dos videos Pero hola, hoy estoy feliz y además quiero mostrarles que no sé si alguien se da cuenta O no sé si cuántas personas me seguirán todavía desde ese tiempo Pero este top es uno de mis trabajos de la universidad que hice yo con mis propias manos Entonces hoy como que la vi en mi closet y fue como, ay quiero ponerme eso, uy Así que aquí estoy, eme aquí, acabo de terminar de almorzar, ya me voy a terminar ya de alistar y todo Porque me voy a encontrar con unos amigos y vamos a ir a un evento de ropa de segunda que me encanta Además lo que más me gusta es que, ustedes saben que yo voy todo el tiempo y que para mí eso ya no es nuevo Sigue siendo mágico y especial, pero no nuevo Y unos de mis amigos con los que he estado últimamente me dijeron que ellos no han ido mucho a lugares así Y como que a mí me fascina enseñarle cosas a la gente y mostrarlos y soy toda ¿Quieres que te lleve? Te llevo, te muestro, te explico, vamos Entonces hoy voy con la motivación de seguir enseñándole más a mis amigos sobre moda sostenible Y sobre otras opciones de ropa que pueden comprar que no sean en Zara Así que sí, jijiji, bienvenidos a esto Me sentí como explicando demasiado en los videos y a veces me gusta cuando no explico tanto Pero estaba que me hablaba, vamos Ya voy a salir, entonces quería mostrarles mi outfit del día de hoy Como les mostré, me puse mi top que hice en la universidad y soy muy feliz Me puse mi collar que me dieron en mi social el día de mi taller Y estos pantalones con mis zapaticos Un outfit cómodo, blanco y negro, no sé Creo que es como un poco fuera de mi zona de confort, pero me gusta Está gigante Está muy linda Guau, el momento Esto es pura cosa que venderían en Regeneration Y el poco A mí estas cosas me encantan, pero a veces siento que no, o sea como que Recrear este momento ¿Qué acabas de hacer? ¿Dónde está el aguacate? El aceite de oliva El aceite de oliva El aceite de oliva ¿Qué es en mi bag? Yo estaba grabando y dije Perdón, ¿y subes? Yo, los ubes Los ubes Tengo sed y pedí chay Gracias Estamos en mi casa Hoy es noche de pijama Hace mucho no grababa una pijama ¡La vida! Ahorita les muestro la pijama ¿Quién es la de la pijama? Pero todos nuestros planes cambiaron mucho Teníamos plan de ir a un rooftop Íbamos a tomar Íbamos a ir con otra amiga Yo no sé qué Y ahora estamos sentadas en mi sofá en pijama pidiendo McFlurries Solo McFlurries Esa es la vida que vamos a vivir Vamos a pedir comida de McDonald's Y no sé cómo me siento al respecto ¿Saben qué? Estoy siendo Siento que estoy haciendo esto como una nostalgia muy grande Porque en Nueva York a veces me daban como Dice que antojo de McDonald's Y era horrible Si ustedes vienen a Estados Unidos El McDonald's de allá es feo Entonces creo que tengo como esta nostalgia De comer McDonald's en Colombia Así no sea un lugar al que yo como que diga Como ¡Uh! ¿Vamos a comer a McDonald's todo el tiempo? Como que no Pues no, se me ha ocurrido en todo este tiempo ¿Qué más vamos a hacer? Deberíamos ver una película o algo, ¿no? O sea, full pijama Como chifli Full pijama Hagamos una noche de pijama de verdad Pero quería contarles esto que estamos haciendo Porque ¡Wow! Vamos a comer McFlurries Flurries de Oreo Y hamburguesa Voy a comer hamburguesa, oigan No me acuerdo la última vez en la vida Que comí carne Creo que cuando llegué Que comí el corral Me contaste, cuando llegaste Que comiste corral Ok, la hamburguesa y yo somos Es mi... Es tu mosa Sí Otra cosa que quería decir No venía acá solo a chismosearle Sobre mi cena no divertida Sino también quería decir que hoy ¡Ay! Me encantó Me encantó Y siento que fue muy chistoso Porque al final mis amigos O sea, fueron y conocieron No compraron nada Porque yo quería también como que vean las opciones que hay Que vean las tiendas Y entiendan como que es algo que pueden ir No solamente como Hoy vamos de compras Sino en general la próxima vez que necesiten algo De pronto en su cabeza va a haber una semilla Que diga Vamos allá a buscarlo ¿Cómo pasó contigo? Tengo acá un caso exitoso De una amiga que ahora compra de ropa de segunda Pero bueno Me encantó Y me encontré gente que ¡Uy! Es muy loco ahora pensar Que como que he conectado con los dueños de varias marcas Y tontos Y llegué y fue como ¡Hola sí, amiguitos! Y me sentí como Abrazada en mi cora No solo físicamente cuando llegaron a besarme Sino también como ¡Qué lindo! Que ahora como que tengo estos lugares Que son como casitas en la vida Descubrí una marca muy cool Les voy a poner el nombre acá Porque creo que nunca la había visto Y la dueña me cayó muy bien Y tiene ropa muy chévere Entonces Si están en Bogotá Vayan y la ven Porque me gustó Ojalá ya me estuviera pagando ¡No! Tengo que decir que me voy a poner mañana Se me había olvidado eso Como que siento que Sentí que era muy lejos Y muy lejos Y muy lejos Y ahora ya Literalmente el Pride es mañana Yo toda Mi outfit son mis uñas Yo me di cuenta que no tengo ropa de color Yo como Vamos a ver Siento que Miren Vamos a vivir un Pride Sostenible Es decir Nos vamos a poner la ropa que ya tenemos Porque esa es la vida que hay que vivir Hay que dejar de tener esa mentalidad De que es que si tenemos algo Hay que comprar cosas para esa cosa No Si uno ya tiene la ropa Pues usa esa ropa Bueno Gracias De pronto mañana les grabo un Get ready with me O algo así Para Mostrar el outfit Vía de pijama ¡Llegó! Necesito comer ya Vía de pijama Con la peor luz de la vida Pero es que estamos acá en Luz modo vida Acá se ve en el techo Miren es rosada Pero bueno Luz romántica Uy quiero tener una forma de ver televisión en la sala Pero bueno Podemos ver ¿Quieres ver una película en mi computadora? Sí Yo sé Creo que me comió una de tus papas Yo las amigas que no hacen una pijama hace seis años ¿Qué vamos a ver? Que va a cuenta de New York Ah sí Pijama elegante Internacional Cuando fue nuestra última pijama en Colombia Antes de que te fueras Pero antes de la pandemia ¿Por eso? ¿Cómo en el 2019? Porque en el 2020 Porque yo tengo una foto Yo no tengo un recuerdo de haber hecho una pijama No Cero Porque fue marzo Y ya Suerte ¡Wow! ¿Desde el 2019? Sí No puede ser Estoy muy feliz De verdad El McDonald's colombiano La dio Muy ¡Ay! Es hoy Oficialmente Mi primer Pride en Bogotá Bueno Obviamente Como les dije No quería comprar nada nuevo Nada O sea Vamos a usar lo que hay en el clóset Por lo que voy a empezar Con Mis pantalones arcoínes Ahorita se los muestro bien Pero yo creo que ya deben saber cuáles son Tengo dos opciones de top En mi cora creo que ya sé cuál me quiero poner Pero igual La primera opción que tengo para ponerme es Mi top Que es todo tejido Que me parece que quedaría chévere Porque es como de mil colores y todo Pero Tengo el top que compré En Los Ángeles Que es este Que siento que es menos arcoíris Pero su diseño Es perfecto para El Pride Para la ocasión Entonces en mi cora siento que me quiero poner este Pero Quiero ver cómo se ve la pinta Ya de verdad Me lo voy a poner y ya les muestro Porque además Estamos un poco de afán Entonces me tengo que alistar muy rápido Creo que sí me gusta ¿Cómo se ve? Ay sí, no Este es el mood Yo en mi cora lo sabía Ahora tengo que elegir Qué accesorios ponerme Y me tengo que maquillar muy rápido Yo me desperté Y es que súper temprano Para hacer de todo Pero nos pusimos a hacer desayuno Organizar A lavar platos A todo Y ahora M aquí Creo que En honor a mi vida Que siempre tengo Debería ponerme mis aretes De espejitos Usualmente grabo esto Para Mis otras redes Entonces me siento chistosa Así que bienvenidos A una listate conmigo Edición vlog Tenía una idea De ponerme cadenas Pero es que no sé Si tapan el top Y toda la idea Es que se vea Entonces no estoy segura Pero Y ahora no sé No me acuerdo uno Cómo se metía esto Creo que era como así Están heladas Estas cadenas Voy a llorar No sé qué hacer Creo que me gusta la idea Pero no es lo que quiero No sé No me gustó Creo que nos va a tocar Es como cadenas de collares Y no este mood Y este lo va a guardar Para otra cosa Creo que de pronto Voy a hacer algo parecido A lo que hice en el Pride De Los Ángeles Y es ponerme este Que es como Full de colores Y mi mariposa De siempre O algo así Vamos a ver Es que no sé Hoy estoy muy indecisa Y esto es una mala decisión Por eso es que yo siempre Alisto las pintas Como antes de Pero hay que vivir la vida Al límite a veces Creo que eso se ve bien ¿No? Oh por Dios Es la hora de la verdad Me voy a hacer Ay sales en mi video Di hola Me voy a hacer El hack Que les conté El otro día Que me hice para el taller Me hice flores Como aquí en la cara Y entonces acá tengo Mi paletita de colores Y vamos a ver Tengo miedo Además es que quería Grabarme alistándome Pero siento que grabarme Me da más pánico Ok En la cámara no se ve nada Pero les prometo Que en la vida real sí Oh por Dios Ahora sí se ve ¿Estás ancho? No Me puse fucsia Y se ve mucho O no No sé qué hacer No sé Mira, mira No, se ve chévere Vamos quedando Decidí que me quiero hacer Este peinado Así muy Estoy Me siento como muy Lizzie McGuire Pero entonces Me voy a hacer La trenza Que se sella sola Que es que uno Se hace una trenza Pero deja que Abajo se vaya haciendo yo Tutorial rápido De trenza Y si ven que se está armando Como una trenza Arriba y abajo De donde yo estoy haciendo Eso es lo que queremos Y voy a hacer la trenza Hasta que ya no pueda Trenzar más Porque hay mucha trenza Arriba y abajo Y después justo cuando ya Pasan la mano por el huequito Y pasamos la trenza Por abajo Y tarán Queda una trenza Que no se desarma Voy a poner como Un ganchito de estos Amarraba la trenza Me siento como lista Para ir al colegio Como que esto me hace Como Estoy lista para ir a clase Pero tienen que ver Lo que hay atrás Estoy lista Miren que ya me hice Como mis trencitas Con colores Así quedó el maquillaje Más tarde les muestro Bien toda la pinta Pero ya nos tenemos que ir Porque si no Se nos va a hacer muy tarde Vida lograda Uñas Ay se me había olvidado Me encanta Chao Buenos días En un lunes festivo Postprite Es la primera vez que hablo hoy Y creo que estoy un poco ronca Oh por Dios ¿Qué es la vida? No sé Y acabo de ver Que va a empezar a llover Pero quiero decir Que ayer viví una vida Seguimos romantizando La vida de Bogotá Obviamente Pero quiero decir Que ayer viví uno de esos días En donde digo Como wow La Valentina De hace unos años Absolutamente No podría creer La vida de esta Valentina Y lo que está haciendo Y la tranquilidad Con lo que lo está haciendo Eso es lo más importante Ustedes saben Que es de hace rato O bueno De pronto saben Que hace rato Yo he tratado Como de salir De mi zona de confort Deben ser mis miedos De todo Entonces como que Desde hace dos años Desde que llegué a Nueva York He estado tratando De salir a conocer más gente Yo antes era una persona Muy tímida Muy como ansiosa En conocer gente nueva Y he tratado De ir como poco a poco Paso a paso Pero Ayer siento que La mega di Pues obviamente Fui con Laura Que es mi mejor amiga Entonces todo bien Y todo Fuimos a la marcha Nos divertimos Y después nos encontramos Con un amigo de ella Que yo ya conocía Y sus amigos Y como que No sé Siento que No sé cómo explicarlo Pero siento que Yo antes hubiera sido Como Uy no No puede ser O sea como Qué pena Yo no sé qué Y fueron como Hola ¿Quieren ser parte De nuestro grupo? Vamos a salir Vamos a la casa de alguien A comer algo Vamos Yo no sé qué Yo fui toda Vale Vamos Y después pues Éramos muchos Entonces no cabíamos En un solo carro Entonces me dijeron Que si yo me quería ir Primero con unos Que no eran los que yo conocía Y yo fui toda Bueno Y me fui Y me quedé con gente Que es la que Pues o sea Eran gente que yo sí sabía Quienes eran Pero nunca habíamos hablado Entonces Era una situación segura No hagan esto con desconocidos Pero Me fui como Normal Mi amiga se quedó atrás Y yo O sea pues No la dejé tirada El caso Estoy alargando mucho esta historia Lo que quiero decir Es que me fui Con amigos nuevos Que hice Y me sentí cómoda Tranquila Hablé con ellos No me puse a sobrepensar Lo que estaba diciendo Lo que no Lo que estaba haciendo Yo no sé qué Sino simplemente Me dejé existir Y tuve una conversación Con uno de los amigos De mis amigos Que me dijo eso Como ¿Tú crees Como Que te llevas bien Contigo misma? Y yo ¿Qué tal esta conversación En una casa Después del Pride? Pero yo le dije como Siento que yo Ahora sí me llevo Muy bien conmigo misma Y este año He hecho las paces Conmigo misma Y me he dado permiso De ser yo Y de entender Que la gente a mi alrededor Que me quiere y todo Quiero que me quieran Por quien soy yo Y no por alguien Que finjo ser Para que ellos me quieran Porque no tiene sentido Vivir una vida En donde la gente Que tú tienes alrededor No te quiere Por quien tú eres Porque entonces ¿En qué momento vas a ser tú? No lo sé No pensé que esto Se fuera algo Como si fuera la charla Del final del vlog Pero creo que sí puede ser Como un buen recordatorio De esto Y en este momento Tengo que ir a la casa De uno de mis nuevos amigos A recoger unas cosas Que dejamos la hora de yo ayer Entonces quería saludarlos Antes de empezar el día Pero wow Valentina está viviendo Una vida extrovertida Siendo una persona Muy introvertida Me sorprende Pero me enorgullece Estoy feliz Y quería compartir Estos retos Que he hecho últimamente Porque Estoy muy orgullosa Ahora sí Ahora sí Vamos Porque Bogotá Me está traicionando Iba a llover Y acabo de pensar Que mi sombrilla Está en la casa de ellos Estoy acostada en mi sofá Después de haber salido Hice como una mini Si está inesperada Pero Quise hablar con ustedes así En confianza Aquí Cómodos Acostados No sé qué estás haciendo tú Pero Evidentemente Es lo que estoy haciendo yo Y quería Terminar este vlog Diciéndoles que Definitivamente Como que Me impactó mucho Que inesperadamente Terminé hablando Con un desconocido Sobre hacer las paces Conmigo misma Y darme permiso De ser quien soy Y entender que Yo sé que a veces Es muy fácil Decir las cosas Y uno como decir Como quiero ser esto O quiero No quiero pensar En lo que nadie diga Quiero ser yo Quiero ser feliz Quiero ser lo que Bla 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 Y obviamente El primer paso Siempre ser consciente Y decir las cosas Porque así es como Uno como que Empieza a decretar Y manifestar Que esa es la vida Que uno quiere vivir Pero para mí Honestamente Fue un proceso Muy largo Pasar de Decirlas A hacerlas Como de Años Y a veces Era como Las decía Las hacía un día Y luego el otro día Ya no Y así fue como Un proceso muy largo Y creo que De pronto en un año Yo diré que La yo de hoy No estaba haciendo 100% No sé O sea como que Siento que igual Uno siempre crece Y cambia Y como que Evoluciona En lo que uno Quiere hacer Pero sí Me ha hecho muy feliz De verdad Darme la oportunidad Ahorita Más que todo Desde que volví A Colombia De ser yo Y de Realmente conectar Con gente Que me quiera Como yo quiero Y hasta personas Que han estado En mi vida Años y años Y todo He tenido conversaciones En las que les he dicho Como Ya me cansé De querer Encontrar Un punto En donde a ti Te parezca Lo que yo soy Quiero que tú Me quieras Como yo soy Y he tenido amigos A los que les he dicho Esto Y personas También Y digo como Me ha sorprendido Mucho Como estas personas Han reaccionado En mi vida Y me han dado La posibilidad De decir ¿Sabes qué? Quiero conocer A esta versión De ti Y me parece muy chévere Que conectemos De una forma más Genuina y auténtica Y creo que uno También a veces Por miedo A perder A la gente Que uno quiere O alejar A las personas Que uno ama O lo que sea No hace eso Y la vida Me ha sorprendido Gratamente Las personas Y yo misma Me he sorprendido Gratamente De ver Que vivir Una vida auténtica Si se siente Más feliz Más libre Y más tranquila Y no es tan solitaria Como mucho tiempo Pensé que podía ser Entonces quería Motivarte A que Así sea Un poquito Un ratito De los días Intentes Darte espacios Para ser Genuinamente Y auténtica Y fielmente Lo que tú eres Porque La vida es muy feliz Cuando puedes hacer eso Y entiendo Que uno a veces No puede hacer eso En todos los entornos Con todas las personas Pero paso Paso Poquito a poquito Vas creando Esos espacios seguros En donde sientes Que sí Puedes ser tú Y te prometo Que te vas a sentir Mucho mejor Y yo Estoy acá feliz Pensando en que Estoy muy orgullosa De mí Y que me encantó Este fin de semana Y que quiero seguir Romantizando mi vida Pero siento que no Romantizando en Haciéndola ver mejor De lo que es Sino simplemente Siendo presente En lo que vivo Y agradeciéndolo Así que sí Creo que esta semana Les subí Vlog extra Así que espero Que hayan disfrutado Ver un poco más Detallado mi vida Siento que en estos días Como que tuve más espacios Para compartir Así que sí Cuéntenme si les gustó Y nos vemos En el próximo vlog Los amo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!